hola hola qué tal mi gente buen día hoy estamos un domingo espectacular soleado para que vea cómo está el sol por ahí arriba excelente día al día de hoy por supuesto y pues les saludamos es un domingo deportivo estamos levantándonos con toda la energía positiva hoy pensamos pegar un paso diferente de la vida así que a dejar todos los como dice por ahí los dos lamas ya tenemos los jóvenes deportistas corriendo ya en el campo de juego y para toda la gente que va a estar viendo este vídeo por acá toda la gente que está en el campo saludamos entonces como más cerca yo lo bendiga es un placer saludarlo y que hoy la pase de maravillas donde quiera se encuentre este era triple o level es grande puntocom escúchenos más noche tenemos el reporte total de lo que es el fútbol local de la cosa del soccer league tenemos el reporte total de la actividad de hoy fecha 6 del calendario oficial por la copa juventud 2015 pásala bien chévere saludamos chao